3 extras, extras, ajustes Controles Pantalla Solo uno El sonido Ok, juego Si, por qué no Ok, no lo voy a apagar Fuck Oh my god Let's go What the fuck No me salió ni dificultad ni nada Qué raro Bueno Oh shit Fuck, las gráficas Pensamos que ya estaba muerto No ¿Quieres otra ronda? No Vamos a ver o algo What the fuck What the fuck Shit We just started oh yeah ah no pasa nada volveremos a intentar más tarde ok con este vamos para arriba damn Ven aquí. Levántalo. Oh, yeah. Fuck. Ahora de su baño matutino, señor. A este ritmo, dudo que vaya a ayudar mucho más. Vamos, vamos. Solo unos cuantos pasos más. Otra vez. Listo, no fue tan malo, ¿eh? Aquí vamos otra vez. Vamos a ver. ¿Casi estás listo? Esto toma el tiempo. Métalo de nuevo. Puedo estar así todo el día, amigo. ¡Vamos! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡No ponemos! ¡Ah, yeah! ¡Fuuu! Nada mal. ¡Ah, f***! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no ponemos! ¡Ok! ¡Soy un nuevo en esto, ok! ¡Aún no sé los controles! ¡Dame! ¡No! ¡Dame! ¡Oh, s***! ¡F***! ¡No ponemos la pantalla, hermano! ¡No ponemos la pantalla! ¡Oh, s***! ¡Ah, no ponemos! ¡No ponemos! ¡No ponemos! Oh oh Sobre de irnos Ok ¿Puedo correr? No, no puedo correr No puedo hacer nada Más que esto Fuck ¿Qué me han hecho? No lo sé A él que lo habrán hecho Que sepa Oh Ok Sin valores Aunque sea ya tengo una arma Hay un cuchillo Una sierra Hola Y vamos por aquí Oh wow Vámonos Vámonos Ok Vamos si puedo No ¿Quién está ahí? Otro gato ¿Para que me vieron? Qué madres Oh shit Ah No 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 Una puerta Vamos a la puerta Vamos a la puerta Nena, son of a gun. God damn. He's in balance. A ver, vamos a hablar primero, ¿de acuerdo? No. ¿Y ahora? Eres tú, ¿verdad? No. Eres el convicto del que habla todo el mundo. Quizás. Aquí solo hay una salida. Sí. Por la puerta que entras. Considerate hombre muerto. Lamentarás haber salido de las catacumbas. ¡Cállate la boca! ¿Está bien? Es tu funeral, no el mío. Bueno. Muévete. ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Más молодos órdenes de disparar! ¡No! ¡Y ahora! ¡Oh no! ¡Oh! Ok Fuck Oh shit Entrégese, monsieur Mi siguiente tiro no será un aviso Se nos ponen que ese era bueno Tiene una buena persona Pero... Siete y nevando Ah Arriba en el techo Las manos donde pueda verlas Se acabo el juego, Galahad Ríndase ahora Manos arriba, ya No Arriba las manos Manos arriba Grey No lo haga Dije que se rinda Tal vez Tal vez Manos en la cabeza Ah shit Fuck Arriba las manos Arriba las manos ¿Qué pasó? Moré No 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 No